En el marco de su recorrido por Boyacá, el ministro Tic Diego Molano Vega llegó a la capital del departamento para hacer entrega de tecnología que contribuye al desarrollo social y económico de la calidad educativa de los estudiantes. Seguimos con el plan del presidente Santos que es vive digital, buscamos que todos los comunidades tengan una vida más productiva, con menos pobreza, con más oportunidades gracias a estas tecnologías digitales. Este es un ejemplo del trabajo conjunto y coordinado entre el gobierno nacional y las administraciones municipales para mejorar las condiciones educativas de los niños de la región. Hoy con el corazón hinchido de alegría podemos ya entregar las primeras tabletas hasta que completemos 12 mil tabletas durante este periodo. Estamos proyectando al departamento de Boyacá con estos eventos, con estas estrategias que estamos articulando con el ministerio Tic como una región líder en la industria de contenidos digitales. Los dispositivos digitales cuentan con sistemas operativos que facilitan las actividades escolares escolares a los estudiantes. ¡Gracias Miguel Digital!